Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Pueden tomar el inmunocal las personas que no tienen cáncer? La respuesta es sí, claro, ¿cómo no? Bien, pueda. El inmunocal es un suplemento que ayuda a mejorar la salud y ayuda a la nutrición, ¿no? O sea, que nos ayuda a fortalecernos a nosotros desde todo punto de vista. Es un suplemento que pertenece a una empresa canadiense, Inmunotech, se llama la empresa, y el producto se llama Inmunocal, ¿ok? Existen varios tipos de inmunocal, ¿no? El inmunocal platino, el inmunocal regular, el inmunocal sport, el de deportes. ¿Quién lo toma? ¿Quién lo puede tomar? O sea, yo este suplemento se lo recomiendo a todo el mundo, prácticamente. Yo tomo el inmunocal hace dos años, aproximadamente. Lo he tomado, al principio lo tomaba pues más intensamente, ahora lo estoy tomando pues de manera regular como dosis de control, nada más. El inmunocal es prácticamente un suplemento que te ayuda a elevar los niveles de glutatión, ¿ok? Esa es la finalidad. Bueno, se ha descubierto en estudios que muchas enfermedades están causadas por niveles de glutatión bajo. Y si tú te pones a investigar, el glutatión, ¿cuándo comienza a disminuir los niveles? Pues hay unos libros que dicen que el inmunocal empieza a disminuir los niveles desde la segunda década, o sea, a los 20 años. Pero yo considero que la persona que tenga mala nutrición va a tener los niveles de glutatión bajos, ¿ok? Desde cualquier edad. El glutatión se fabrica en las células, o sea, en la mitocondria. Por eso es que nosotros debemos consumir los precursores. No consumir el glutatión como tal en un frasco, en una tableta, porque ese glutatión no sirve. Llega al estómago y los jugos gástricos los destruyen por completo. Y otra cosa que deben saber, el glutatión, si tú lo tomas así, como tal, ¿ok? No atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, que no penetra al cerebro. Entonces, lo que hay que hacer es consumir los precursores. Ustedes saben que los precursores son tres aminoácidos, como ya les dije. Cisteína, glicina y ácido glutámico. Entonces, el glutatión no penetra la barrera hematoencefálica y no llega al cerebro, pero los precursores sí. O sea, los aminoácidos precursores sí penetran la barrera hematoencefálica y llegan al cerebro. Por eso es que el cerebro, oigan bien, es el órgano más susceptible cuando el glutatión está bajo. Por eso es que cuando el glutatión está bajo, oye bien, ha encontrado estudios que prácticamente es más susceptible de sufrir enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como Alzheimer, como enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, esclerosis múltiple, demencia, todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿ok? Está relacionado con glutatión bajo. ¿Por qué? Les explico que las neuronas son las células más, oye bien, las neuronas son las células más susceptibles al daño oxidativo, ¿ok? Es por eso la razón de que hay muchas enfermedades crónicas degenerativas del sistema nervioso que pueden aparecer primero, ¿ok? Cuando uno tiene niveles bajos de glutatión, como la repito, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, demencia, así sucedió en Corea de Huntington, todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿ok? Temblores, nerviosismo, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, con el cerebro, porque las neuronas son muy susceptibles al glutatión, a niveles de glutatión bajo. Y otra cosa les digo, leyendo, dicen los libros que, y que los niveles de glutatión bajan después de los 50 años, empiezan a bajar hasta de la mitad, más o menos. Cosa que yo considero que no debe ser así, porque esto depende de la nutrición, ¿ok? El glutatión es un tripeptido, como lo dice, tripeptido porque tiene tres aminoácidos, peptido es proteína, tripeptido es un aminoácido, es una molécula, es un antioxidante, que sin este antioxidante, que es el glutatión, no trabajan los demás, ni la vitamina C, ni la vitamina A, ni la vitamina A, no trabajan bien, ni los antioxidantes que uno encuentra y que consume de las frutas, que son miles, ¿no? Entonces, si el antioxidante maestro, que es el glutatión, no tiene niveles óptimos, vamos a prácticamente a entrar en peligro. Y últimamente se está estudiando mucho eso del glutatión, incluso hay una empresa que se llama Inmunotec, que ya comercializa a través de redes de mercadeo este producto que es muy bueno, que yo lo tomo hace dos años y que les voy a hacer un video para contarles mi historia para lo que me sirvió el Inmunocal, ¿ok? Por eso no lo dejo de tomar, porque la verdad es que me quitó un problema que me tenía muy preocupado, ¿ok? Cualquier persona lo puede tomar. Entonces, hay tanta información que yo les puedo dar del Inmunocal, que en realidad yo se los recomiendo. Lo puede tomar cualquier persona que tenga enfermedades autoinmunes, que tenga enfermedades crónicas degenerativas del cerebro, como las que ya les mencioné, que personas que tengan cáncer, personas que quieran prevenir o ayudar a prevenir, oye bien, cualquier tipo de enfermedad, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas degenerativas del sistema nervioso, ¿ok? Entonces cualquier persona puede consumir glutatión, incluso personas que se consideran sanas aparentemente, ¿no? Tanto física como mental. Sí, pero usted puede considerarse una persona sana aparentemente, pero se hace los exámenes y de repente se encuentra enfermo, ¿ok? Cualquier enfermedad de hígado graso, cirrosis, nosotros hemos ayudado mucho a personas con hígado graso, con cirrosis, a mejorarse mucho. Cáncer, Parkinson, Parkinson. Por supuesto, el inmunocal es un suplemento, ¿no? Pues yo, yo, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, entonces, ¿sabes que la salud es multifactorial? Las enfermedades a veces son multifactoriales por estrés, por hábitos de vida, por cigarrillo, por alcohol, por mala, mala dormida, por mucho estrés en la vida, mucha ansiedad, mucha angustia, deficiencias nutricionales, muerte por dieta, o sea, malos hábitos de alimentación también. Entonces, lo que yo les quiero decir es que ustedes no van a tratar una enfermedad solamente como un producto, o sea, es imposible, pero, como les digo, el inmunocal es un suplemento muy bueno, yo se lo recomiendo, a mí me ayudó mucho y yo les voy a contar la historia mía personal de por qué me ayudó. Es un suplemento, como decir, voy a tomar vitamina C, por ejemplo. La vitamina C trabaja mejor cuando los niveles de glutación están elevados y se los digo yo que yo acostumbraba durante seis meses a consumir. Durante tres, durante seis meses me inyecté tres veces a la semana cincuenta mil miligramos de vitamina C intravenosa, pero no sabía que tenía los niveles de glutación bajo y a pesar de que me inyectaba tres veces a la semana vitamina C intravenosa cincuenta mil miligramos, me daba gripa. Entonces, esa es una de las cosas de que yo estaba preocupado, que todos los años me estaba dando gripa, el mismo mes, exactamente, febrero, ¿ok? Entonces, yo inyectaba, sí, sentía algo de mejoría con la vitamina C, no les voy a decir, pero no del todo, ¿ok? Pero yo les voy a contar mi historia. Entonces, cuando empecé a tomar el glutación, pues la mejoría llegó y se me quitaron el otro problema, pues, que tenía, pues, mucho más grande, que me tenía preocupado y que lo tenía ya hace años, pero yo se los voy a explicar en un video, o sea, para darles mi propia historia, pero este video que yo estoy haciendo ahora mismo es para decirles que cualquier persona puede tomar glutación, incluso hay personas que han salvado perros, cuentan historias de que los perros se les iban a morir y los levantaron con glutación, con, no con glutación, con inmunocal, porque es que el glutación se fabrica dentro de la célula a partir de estos tres precursores, cisteína, glicina y ácido glutámico, ¿ok? El ácido glutámico es un aminoácido que tiene que ver con la energía, la glicina tiene que ver con el colágeno y la cisteína tiene que ver con la desintoxicación del hígado, con la neutralización de los radicales libres, con la activación del sistema inmunológico y con la regeneración celular. Entonces, estos tres aminoácidos que son los precursores, son los que van a la célula y dentro de la célula, en la mitocondria, a partir de estos tres, se fabrica la glutación y las personas tienen niveles bajos de glutación cuando tienen enfermedades crónicas degenerativas porque se les ha medido, ¿no? Se les ha hecho la medición y eso es un estudio que normalmente no se hace en los laboratorios, o sea, hay que mandarlos a hacer exclusivamente, ¿verdad? Y hay ciertos aparatos que miden los niveles de glutación también. Entonces, es un suplemento muy bueno, yo se los recomiendo incluso a las personas sanas también, no solamente el que esté enfermo, el que quiera, hay personas que se pueden medir el glutación y sin estar sanos, estando sanos, pueden llegar a tener el glutación bajo, oye bien, y no tienen ninguna enfermedad, las personas también pueden tomar este inmunocal, porque el inmunocal les va a ayudar a subir los niveles de glutación, ¿ok? No les recomiendo que compren glutación en cápsulas, por ahí he escuchado que inyectan glutación también en la vena, ¿ok? Esa glutación ya preformado no entra en el cerebro porque el glutación no cruza la barrera hematoencefálica, entonces no va a tener un efecto en el cerebro. Lo único que cruza la barrera hematoencefálica son los nutrientes, por lo tanto los precursores, que son los aminoácidos, esos sí cruzan la barrera hematoencefálica, los que son los tres ingredientes que ayudan a fabricar los niveles de glutación a nivel de células, a nivel de las neuronas en este caso, ¿no? Entonces, por eso que tampoco les recomiendo que compren glutación en tableta porque van a perder el dinero, eso no sirve. La mejor forma de elevar los niveles de glutación es fabricándolo a partir de las células, dentro de las células, pero necesitan los ingredientes y ahí es donde está el problema. Uno de los tres ingredientes, el que más deficiente está, es la cisteína, ¿ok? La cisteína es un aminoácido termolábil. Termolábil quiere decir que es susceptible al calor, entonces tú encuentras cisteína en la proteína, entonces tú te comes un pedazo de carne, pero tú resulta que el pedazo de carne está asado y si tú asas el pedazo de carne a la cisteína, se destruye. Los jugos gástricos también destruyen la cisteína. Entonces, con el pasar de los tiempos, con el pasar del tiempo vamos teniendo deficiencia de cisteína y entonces vamos teniendo niveles bajos de glutación. Los niveles de glutación se van bajando lente y gradualmente, dependiendo del tipo de nutrición y de la suplementación que uno consuma, ¿ok? Por eso es que es importante consumir suplementos para mejorar la salud, para mejorar la nutrición también, porque a pesar de que tú comas bien, siempre tenemos deficiencias, siempre hay deficiencias nutricionales, así comas excelente, ¿ok? Entonces, eso es un dato muy importante que tienes que saber. Entonces, siempre hay que consumir suplementos y eso yo lo sé desde los 15 años. A mí nadie me lo enseñó. Yo sentí la necesidad de que había que tomar suplementos. Por eso se llaman suplementos, para suplementar lo que tú no consumes en la alimentación diaria, ¿ok? Porque por muy bien que tú comas, siempre vas a tener algún déficit. Ese déficit, súmalo con los años y va creciendo, ¿ok? Y también la absorción va disminuyendo con los años, el estreñimiento y muchos problemas más, ¿ok? El estrés y muchas cosas bloquean la absorción intestinal. Entonces, uno va volviéndose deficiente y esas deficiencias le van trayendo unos hachaques, síntomas, ¿ok? Y uno no le hace caso a esos síntomas, ¿no? Porque considera que eso es algo leve y eso va aumentando y va creciendo gradualmente. Así que, ojo, mucho ojo, aquí les dejo este video porque ya se está alargando mucho y continúen. El otro video les voy a contar la historia. Pero la respuesta que me estaban preguntando es que si el inmunocal, lo puede consumir cualquier persona, sí, perros, niños, niños enfermos, niños sanos, niños que se enferman mucho de gripa, personas con cualquier problema de salud lo puedes tomar. Por eso te ayuda la salud, te ayuda la nutrición. Te lo dice el rey del colo.